Un incidente alarmante ocurrió en la calle Monge de la Urbanización Gran Chimú en el distrito de Trujillo, cuando un presunto menor de 17 años, en estado de ebriedad, conducía un vehículo presuntamente robado y colisionó violentamente contra la puerta de una vivienda. El automóvil robado se encontraba estacionado frente a la residencia afectada en el momento del impacto. El vehículo quedó incrustado en la puerta de la vivienda, causando daños significativos tanto al automóvil como a la estructura de la propiedad. Las personas no pueden salir por este lugar, por esta salida, porque realmente la puerta ha quedado totalmente atascada, producto de lecho. La pared, como observamos, también ha cedido. Un menor de edad, imagínese cómo ha ocasionado este daño a mi casa, a la vivienda. Después de la colisión, efectivos del orden, con ayuda de una soga, movieron el vehículo empotrado en la puerta. El presunto menor conductor fue detenido en el lugar por agentes policiales. Lo inédito de este hecho es que, según la versión de la propietaria de la casa afectada, el menor habría intentado llevarse un vehículo y al momento de escaparse, terminó dañando el frontis de la vivienda. Comenta de que habría sido un intento de robo al final de todo. La Policía Nacional del Perú continúa investigando el caso para esclarecer todos los detalles y determinar las consecuencias legales, tanto para el presunto conductor como para la propietaria de la vivienda afectada.